Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acertaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Ya no tengo vanidad de mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Ya no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No, no pretendo ser tu dueña No soy nada Ya no tengo vanidad de mi vida Ya no tengo vanidad de mi vida Soy lo bueno Saborame En la boca llevarás sabor a mí mi amor Saborame Porque yo sé que yo te di mi corazón Saborame Esa cosita que te hice yo sé que te gustó Saborame Que ya me voy guarachando tu beso Saborame 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 Gracias.